Somos Impacto BTV, el poder de la noticia. Bienvenidos a Impacto BTV Meridiano. Les saluda Felipe Valencia con todo el gusto del mundo. Ya es que hay un video que ya está dando la vuelta en redes sociales. Parece que los golpes fuertes no son solamente al bolsillo de los hondureños, sino que también entre transportistas y pasajeros. Veamos a continuación. Bien, y vea usted la agresividad de ese transportista en contra de este pasajero. Y esto se suscitó en Corquín, Copán. Las imágenes hablan por sí solas. Los golpes fuertes y a mano cerrada del conductor de la unidad de transporte, sin cuidar que había menores de edad en el lugar presenciando el hecho violento. Nos habla de una sociedad que tiene los ánimos bastante elevados y la violencia parece no entender de fronteras. Y vea usted las agresiones de este transportista en contra del pasajero. Pero desconocemos si hubo una discusión previa a que se fueran a las manos. Las imágenes son bastante contundentes. Y bueno, vemos que hay bastantes personas viendo el hecho, inclusive algunos niños. El hecho ocurrió en la ruta Lara del sector de Corquín, Copán. Un altercado a plena luz del día. Y bueno, también cabe destacar que no están utilizando ninguna medida de bioseguridad. No están utilizando mascarillas. Y bueno, tampoco vemos ningún tipo de reglamento interno en esta unidad de transporte donde hubo bastantes agresiones. Esto es lamentable, Felipe, ver la violencia en las unidades del transporte. Pero lo que le vamos a mostrar a continuación, esto sí es un delito. Véanlo. ¡El niño! ¡Ey! 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 Definitivamente esto es indignante, lamenta. ¿Cómo es posible? Un hombre en plena vía pública con su bebé en brazos. ¿Qué ejemplo le está dando a este menor? Está golpeando a una mujer, aparentemente es su pareja, definitivamente de todo punto de vista la violencia es abominable, es algo que debemos de aborrecer los hondureños, pero hacerlo en contra de una mujer, frente a un niño en plena vía pública, no, esto es un delito. Debe de ser penado, no debe de ser penado, no debe de ser penado, no debe de ser únicamente una falta, no debemos de llegar a la reincidencia, la vida de esta mujer está en riesgo. Este video circula en redes sociales, nos informan que ocurrió en el Progreso Lloro, está frente a una pupusería en pleno centro de la ciudad. Es un hombre con su hijo en brazos que está golpeando a una mujer que se estima podría ser su esposa Lamentable situación en el país Y mire, esto es solo un ejemplo, más adelante le tenemos algo peor Dos mujeres también en plena vía pública se fueron a los golpes y nadie hizo absolutamente nada Más adelante le tenemos este video para que usted se informe y conozca, tome conciencia de la realidad que está pasando Antes los dejamos con nuestros titulares Se van a repetir las elecciones en tres municipios y ya inicia el traslado del material electoral Además, vendedores del mercado San Isidro están de aniversario, cumplen 120 años de la fundación Por otro lado, el gobierno defiende que no hay una agenda oculta con la nueva ley de energía Por otro lado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia responde molesto Tras la amenaza de juicio político Esta y más informaciones a través de su noticiero Impacto BTV, el poder de la noticia Bienvenidos a Impacto BTV, el poder de la noticia Ya tiene más de 100 días el nuevo gobierno hondureño Pero se van a repetir elecciones a nivel municipal Y por supuesto, ya hay quienes están reaccionando en contra Es por ello que nos enlazamos en directo con nuestro colega periodista César Oceda Ya que miembros del Partido Nacional están en contra de la repetición de los comicios Adelante César Bien, muchas gracias compañeros en el estudio principal de Impacto BTV En este momento que nos acompaña el abogado David Chávez Presidente del Partido Nacional En este momento se está confirmando que ellos no van a participar en estas elecciones en Duyure Muy buenas tardes ¿Cuál es el motivo, abogado? No, es que ha habido un robo descarado de la voluntad popular Donde han inhabilitado 180 electores para que hagamos una elección de dos urnas Prácticamente para descartar los votos con los cuales ganamos esa cantidad Es decir, la ganamos De manera arbitraria nos han anulado 180 ciudadanos del municipio de Duyure Que votaron en el 2013 Que consta en el padrón electoral que votaron en el 2013 Que consta en el padrón electoral que votaron en el 2017 Que consta que votaron en las primarias de marzo del 2021 Y que consta que votaron también ahorita Pero entonces como no hay manera de que ellos puedan ganar Entonces lo más fácil es inhabilitemos a estos ciudadanos Para quitarle y robarle la alcaldía a la doctora Selfie de Agustíos Y con esto pues sacamos a los nacionalistas Porque hay que robarle esa alcaldía a ellos Y eso fue lo que ha sucedido Es un golpe a la democracia La Sisi tiene que venir a investigar estos casos electorales Porque definitivamente ya utilizando el poder institucional Con eso no podemos competir Esto es parte de lo que está ocurriendo en el Congreso Nacional Sí, que imagínense una junta directiva ilegal Que diputados de Libres fueran a votar en los curules nacionalistas Esto está como que las Naciones Unidas Venezuela utiliza el curul de Estados Unidos No se puede Lo mismo hicieron acá Entonces quieren que utilizar así como que Venezuela votara el de Estados Unidos Eso es incompatible Los de Libres no pueden votar en los curules nuestros Pues también es incompatible Y a la fuerza pues tienen una junta directiva de manera ilegal Muchas gracias Ya ustedes han escuchado al abogado David Chávez Pero también nos acompaña en este preciso momento La licenciada Selfie D'Agustillo Que fue la candidata que salió en las pasadas elecciones Y que ahora no va a participar ya en esta De nueva cuenta estas elecciones Muy buenas tardes Buenas tardes Sí, lastimosamente He tomado la decisión por la paz de mi pueblo Por la paz mía Por la paz de mi familia De mi gente Verdad El no asistir ni avalar estas elecciones Que desde el inicio Lo dije Son ilegales Son violatorias Verdad Están viciadas de muchos irregularidades Desenfrenadas Verdad A través de De lo que es la oposición Y lógicamente llegando Si a que la quieren Consumar Verdad El 15 De mayo A raíz de una elección Verdad Que va a venir a avalar Lo que es este proceso Donde atenta contra la democracia del país ¿Qué nos indica esto? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Por qué se repiten de nueva cuenta estas elecciones? La verdad que la violación de derechos que hay Verdad Es grande Y es por eso que no estoy aceptando Ya que están violando mi derecho constitucional A elegir de ser electa Que ya salí electa El 28 de noviembre En unas elecciones completamente transparentes Le están violando el derecho a 186 hondureños Que el 15 de mayo No van a aparecer en el censo electoral Porque los están inhabilitando Y esto fue lo que desencadenó Este problema Ya que cinco días antes de las elecciones Las dos concejalas Partido Liberal Libre Del CNE Emitieron una resolución Donde pedían A todas las juntas receptoras de votos Que inhabilitaran esos 186 hondureños Que aparecían en el padrón electoral Que tenían su tarjeta de identidad Y la ley manda A que 105 días antes El censo tiene que estar Ya definitivamente Entregado Incluso publicado Y ya cerrado Pero cinco días antes Que esta resolución No llega Un día después de las elecciones Donde dijeron Que de estos 186 hondureños Solo 141 Vinieron a votar No todos pertenecen a mi partido Ahí hay de diferentes partidos Y esto más Hubo otra cantidad De hondureños Que no los tocaron ¿Por qué? Porque quien eligió a esta gente Fue la registradora municipal En Contubernio Con La alianza En ese momento ¿Verdad? Fueron los que eligieron Esas personas Que dijeron Este sí es hondureño Este es nicaragüense ¿Verdad? Y esto no lo podemos avalar Aparte también Se está violando El derecho constitucional De estas personas Y respetando su voto Su decisión Porque ya el 28 de noviembre Fueron a las elecciones A ejercer el sufragio Muchas gracias Ya ustedes han escuchado A la licenciada Selfie de Agustí Pero también Al presidente del partido Nacional David Chávez En donde mencionan Que no van a participar En este proceso electoral Que se desarrolla Este fin de semana Continúo con ustedes Buenas tardes Buenas tardes Gracias César Aucera Y esta es la posición De los nacionalistas Pero también queremos saber Que opinan los expertos Vamos a irnos En este momento Con nuestro compañero Pablo Martínez Se encuentra Con el director Del Instituto Holandés Para la Democracia Que opinan los expertos Los analistas Que están diciendo En relación a repetir Estas elecciones Vamos a escuchar A nuestro compañero Pablo Martínez Quien en directo Por supuesto En este instante Nos ofrece ya las reacciones Pablo con usted Buenas tardes Así es gracias Compañeros en los estudios Principales En este momento Me acompaña Luis León Quien es director Del Instituto Holandés Para la Democracia Multipartidaria Se repetirán Estas elecciones En el sector de Duyure Y no participará Tal como lo ha manifestado La alcaldesa De ese lugar ¿Cómo se puede interpretar Todas estas acciones Que suceden En cuanto a temas democráticos Y cómo fortalecer De igual manera Todas estas falencias? Mire yo creo que esta es la desgracia De un sistema electoral En manos de partidos políticos La manipulación Que se dan En las juntas receptoras De votos La falta de capacitación Que evita Que se firmen actas Que se sellen actas Nos llevó a este extremo Pese a que hubo Un amparo Por parte de La alcaldesa En la Corte Suprema De Justicia Esta no falló Y la autoridad suprema En el proceso electoral Se llama Consejo Nacional Electoral Y ha decidido Que se van a repetir Este fin de semana Ella está en su derecho De no participar Ella puede seguir Intentando esfuerzos judiciales Alrededor de esto Lo que yo sí creo Que es importante Tener claro Es que Mientras no fortalezcamos Nuestro sistema electoral Mientras no encontremos Mecanismos de transparentización Y de garantía del voto Vamos a seguir teniendo Estos problemas Que lo que generan Es desconfianza En el pueblo hondureño Luis ¿Será una alternativa Buscar nuevas fechas Para la elección De los diputados Y de igual manera A nivel de corporaciones municipales Separada de la presidencia De la república Para no sobrecargar El mismo día Tantas acciones Por parte de los miembros De la mesa Es una alternativa electoral Pero no es una alternativa política A ver Las campañas políticas Y los procesos electorales Siempre se lideran Bajo la visión Del candidato presidencial Si usted separa Si usted separa a los diputados De la elección De presidente Nadie va a ir a votar Por diputado Lo que significa Que habría una participación Muy baja Puede haber una opción Unir diputados y alcaldes El mismo día Sin embargo Lo que se debería tener Es un sistema De conteo Transmisión Divulgación Y manejo De mesa electoral Eficiente Yo creo que No habría problema Que funcionaran los tres Si eso lo hiciéramos bien Y por eso ocupamos Reformas electorales Voluntad política Y es ahí donde vienen Nuestros problemas ¿Podríamos también Despolitizar las mesas electorales Para evitar tantas acciones como esta? Es urgente Es urgente Definitivamente Los partidos políticos Son juez y parte Ellos hacen el queso Producen el queso Y se comen el queso Y ahí es muy difícil Que pueda haber Un buen manejo Muchísimas gracias Declaraciones de Luis León Quien es director Del Instituto Holandés Para la Democracia Multipartidaria Dándonos sus declaraciones En referencia al tema Que le hemos consultado Con esta información Y si no tienen consultas Retorno compañeros No podemos negar Que este 2022 Ha significado un alza En el precio De diferentes productos Pero hasta 1200 lempiras Se pueden ahorrar En la feria de Lempirita O al menos Esa es la solución Que ha ofrecido El director de protección Al consumidor Así es Tal como usted Lo ha manifestado Aquí hemos visto Ya el ahorro Entre 1200 Y 1300 En comparación Con otras ferias Y mercados En los 30 productos De canasta Básica alimentaria En el tema De la carne Que hoy se especula De que unos mercados O se dice De que en unos mercados Está 80 lempiras El tajo Aquí en la horroferia Lempirita 67 lempiras En las ferias Del estadio Villanueva 72 Lempiras Así que Vemos como un tema Especulativo Estos incrementos En otros mercados Ahora la gente Tiene que aprender A comprar Ingeniero Así es No solamente A comprar Sino que El hábito De consumo Estamos En meses Difíciles No solamente Por pandemia Sino que Por todo Este tema A nivel internacional Estos conflictos Que se están dando Tenemos que aprender A hacer cambios De consumo A tener menos Desperdicio De alimentos Y ver la forma Pues de De concientizarnos Y culturizarnos Hacer cambios ¿Los precios Aquí en la horroferia ¿Cómo se mantienen Entre los diferentes productos? Bueno Las carnes A 67 La de res 50 55 La carne de cerdo Dependiendo del corte Siempre 24 Lempiras El pollo La carne de pollo Entero Nos trasladamos En este momento Hasta el mercado San Isidro Está en este lugar Nuestro compañero Luis Durón Están de fiesta En el mercado San Isidro Luis Durón Transmítanos Todo este ambiente Buenas tardes Así es Muy buenas tardes Compañeros En el estudio Este es el ambiente Que viven los locatarios Del mercado San Isidro Que están celebrando Su 120 aniversario Como ven ustedes Totalmente Fiesta Están esperando Que se desarrollen Todos los Eventos Que están programados Para las horas De la tarde Como pueden observar Aquí hay Toma de presión Hay una feria de salud O sea Hay bastante ambiente Aquí donde están Celebrando los locatarios Su 120 aniversario De construcción Del mercado San Isidro Bueno Alfredo 120 años No son pocos O sea Tantas experiencias Y tantos momentos Que han vivido Durante 120 años Ustedes como locatarios 120 años Es una historia Difícil de contar Muchos recuerdos Muchas anécdotas Muchas personas Han dejado un legado De aquí Han salido profesionales Diputados Que han servido A la patria Muchas personas Que han estado En buenos cargos públicos Mercado San Isidro Hoy está engalanado Con esta feria En Honduras 120 años De vida ¿Qué actos hay Por la tarde? Ahorita Estamos Ya solo nos falta La presentación De Rocafán Un cuadro de danza De la universidad Tenemos una actividad También con los niños Que se llama Taller lúdico Donde los niños Expresan Sus emociones A través de Crayones y papel Luego tenemos Una hora Con los tucanes De Lolo Conjunto de Cuerda ¿Verdad? Para cerrar Este día Gracias Alfredo Martínez Como es usted También aquí Los diferentes locatarios Están a la espera De los diferentes eventos Que se están desarrollando Aquí en el Mercado San Isidro Como aniversario De El Mercado Don Germán Sin duda Que 120 años ¿Cuántos de estos 120 años Usted ha estado laburando Aquí en el Mercado San Isidro? Sí Muy buenas tardes Déjenme decirle Que Bueno yo vine niño A este mercado Yo Yo soy de la zona sur Tenía 15 años Cuando Cuando Tenía 15 años Cuando vine a este mercado O sea que Ya tengo más de 30 años De estar en este mercado Pues estamos contentos Alegres Por volver a celebrar Nuestra Feria patronal De San Isidro Debido a la pandemia Pues no se habían hecho Años anteriores Pero Gracias a Dios Pues este año Ya se nos da la oportunidad De De alegrarnos Pues Y un aniversario más Para nuestro mercado San Isidro 30 años Donde ha tenido pérdidas Y también Buenas Buenas anécdotas Claro que sí Aquí hemos aguantado De todo Muchos años Sobreviviendo acá Tempestades Incendios Inundaciones Y gracias a Dios Aquí estamos siempre Gracias Gracias Don Germán Álvarez Como ven ustedes Es parte del ambiente Que ellos están disfrutando Aquí Esperando las diferentes Cosas De actos Que están llevando En este sector En conmemoración También del santo patrono San Isidro Aquí nos vamos a acercar Aquí A esta Dama Muy buenas tardes Señora ¿Su nombre? Eva Celaya ¿Cuántos años Tiene usted De vender Aquí en el mercado San Isidro? Yo creo Que unos 60 60 años Sí Porque tengo 81 Y vine aquí Vine aquí A trabajar Al mercado De 8 años Desde esa edad Para acá O sea que usted Es una de las Veteranas De este mercado Sí Ya lo habemos Como dos Ahora Y ahora La pérdida Usted En el último incendio Que hubo hace 10 años Pues el sector Está ubicado Usted perdió todo Perdimos todo Todos perdimos aquí Nadie nos reconoció Nada A puro esfuerzo Se han levantado Como el ave fénix Como dice Así es Sí Y que los hijos Le ayudan a uno A levantarse Bueno Muchas gracias Bueno Como ven ustedes Una microempresaria Que tiene más de 60 años De estar trabajando Aquí en el mercado San Isidro Compañeros Si no tienen Otra consulta Retorno nuevamente Con ustedes al estudio Excelente ambiente El que nos reporta Nuestro colega periodista Luis Durón A esta hora de la tarde Aquí en la capital De la república Pero la celebración Y el colorido También se extendió Hasta la zona norte Porque el día de hoy Está cumpliendo 128 años De su fundación El colorido Municipio de Choloma Y por supuesto Que sus pobladores Lo celebraron Por todo lo alto Lleguen Y tal como se lo prometimos Al inicio de este informativo Tenemos bastantes videos Fuertes Y es que en esta ocasión Dos féminas Se fueron a los golpes En plena vía pública Veamos el video Sepárenla 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 Y vea usted Mientras algunos los viernes Están pensando en irse de fiesta Otros piensan en irse Directamente a los golpes Y al piso Pega Que te pego Dame Que te recibo Y bueno Así Así lo hicieron En plena vía pública Estas dos féminas Aparentemente Y solamente Tomando como fundamento Los testimonios De los que estaban observando Parece que fue una pelea Por un caballero La que llevaron a cabo Estas dos mujeres Que se fueron al piso Se tomaron del pelo Y bueno Las personas que transitaban El lugar Fueron una suerte De espectadores Sin embargo Solamente un caballero Se acercó a tratar De separar El espectáculo lamentable Que terminó Con cabellos alborotados Y algunos sostenes Desacomodados Bueno Lo que sucede En la comunidad Que tiene bastante Alterados los ánimos Sepárenla 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 Aunque parezca gracioso Hay que rechazar Este tipo de actitudes Como mujeres Debemos sentirnos Avergonzadas De protagonizar Este tipo de acciones Y no solo como mujeres Como hombres también ¿Por qué no? Y aquí lo lamentable Es que todo el mundo grita Sepárenlas Sepárenlas Pero nadie reacciona Nadie hace nada Y vea usted Cuando ya tenemos La una de la tarde Con 26 minutos Nuestra compañera Alejandra Torres Nos informa Que han capturado A una persona ¿De qué se trata? ¿Por qué ha sido capturado? Alejandra Torres Con usted la información Buenas tardes Bien, gracias compañeros En estudio Estamos con Cristian Nolasco Subcomisionado Para hablar acerca De la captura De un individuo Por la muerte De un miembro De la comunidad LGBT Buenas tardes Buenas tardes Licenciada Subcamarógrafo Todo lo que está En sede principal Y bendiciones A todo el pueblo hondureño En general En efecto En una operación De impacto En primera instancia Dirigida Por oficiales Y agentes De policía De la fuerza De tarea De investigaciones De delitos violentos En primera instancia Víctimas En serias En este sector De la libertad Comayagua Se logra A decomisar Y aplicar La técnica De recolección De indicios A través de los técnicos De la unidad De procesamiento De la escena Del delito Una arma de fuego Tipo pistola Calibre 380 En el cual Pues estamos hablando De que se puede Involucrar esta arma Que tiene que ver Con la muerte De esta joven María Fernanda Martínez Importante también Mencionar Que se le lleva Otra serie de investigaciones A este mismo sujeto Alias El Pulpo En el cual Pues es Originario De Choluteca De Pespiria Específicamente Y residente Donde se le dio captura En la libertad Comayagua También Se presume Hasta el momento Está haciendo los análisis O la prueba De mecánica De funcionamiento Del arma de fuego Posteriormente Con balística forense Que puede Estar Involucrado En otros homicidios En otros asesinatos Por ahora Es la segunda persona Detenida Por este Hecho criminal Suscitado En los primeros días De febrero El primero Se detuvo A mediados de febrero Alias El Negro De esta misma Estructura criminal Alias El Negro Participó En este homicidio La narración De hechos Que la llaman A esta persona Salen con ella Le roban Sus pertenencias A pocas cuadras De su residencia Y comienza Alias El Pulpo A disparar En contra De la humanidad De esta persona Y pues De María Fernanda Martínez Y quedando en el suelo Este Alias El Negro Comenzó A rematar Lo va a dejar Las insignos vitales En el suelo Con una piedra Posteriormente Se le dio asistencia médica Pero fue en vano Policía Nacional Ningún delito Va a quedar en la impunidad Es cuestión de tiempo Cuando se logra Esclarecer Y en poco tiempo Se logra Aclarecer la verdad La prueba técnica Y científica Fue documentada Por estos investigadores Va a ser el juez En las primeras audiencias Que va a tratar De quebrantar Esta previsión De inocencia Muchas gracias Muchas gracias Comisionado Estas fueron las declaraciones Contra estos crímenes De odio Que posiblemente Van a seguir Las capturas Este es mi reporte Retornamos A estudios principales Muchísimas gracias Alejandra Por ese informe Y bueno Nosotros esperamos Que se detengan Los crímenes En contra De la comunidad LGBTI Continuando Con las noticias Agentes De un centro penitenciario Detuvieron a un policía Que intentó ingresar Un arma de fuego No permitida A uno de los módulos El arma fue detectada Por el escáner Y por ello Le dieron pronta detención A este policía Que vaya a saber usted Que intenciones Tenía ingresar Esta arma prohibida A uno de los módulos De los módulos De la cárcel En su última hora Se recibió el reporte De las autoridades Del centro penitenciario De Morosel Y El Paraíso Sobre la detención De un miembro De la policía nacional Quien fue descubierto Intentando introducir Un arma de fuego Al área de los módulos Al momento En que los especialistas De la fuerza nacional De control Del centro penitenciario Realizaban la inspección Al pasar Por la zona Del escáner Se descubrió De que el agente policial Llevaba un arma de fuego Por lo que se le requirió Y se le recordó Las instrucciones Emanadas de las máximas autoridades Que ningún agente Puede ingresar A la zona De los módulos Con armas de fuego Es así que el policía Se dirigió A su zona De dormitorio A dejar el arma de fuego Sin embargo Las autoridades Giraron la instrucción Que se hiciera Una inspección En las pertenencias De este miembro policial Y es así En que se descubrió Que tenía Su arma de fuego Reglamentaria Y también Un arma de fuego Que no era De uso policial Por lo tanto Fue requerido Por las autoridades Policiales Y fue puesto A la orden De la dirección Policial De investigaciones DPI Y hemos recibido La denuncia Que en el parque La Concordia Hay una gran cantidad De basura acumulada Hemos mandado A nuestro compañero César Euseda Vamos a corroborar Cómo está la situación En este sitio César Con usted la información Bien, muchas gracias Licenciada Ruth Muñoz Tal como usted lo menciona Pero ya Con buenas noticias Positivas Y es que ya Las autoridades De la alcaldía Capitalina Están realizando Trabajos De limpieza Justamente En este hermoso E histórico Parque La Concordia En este preciso Momento Nos acompaña Don Oscar Danilo Ramos Supervisor De la alcaldía Capitalina Muy buenas tardes Don Oscar Buenas tardes Aquí estamos nosotros Aquí en La Concordia Desde Haciendo La limpieza Ya que miramos Un gran Tremendo Operativo De Que estaban haciendo Aquí en el parque La Concordia Nosotros venimos A sacarlo A dejarlo limpio Este parque De La Concordia Ya que es Muy conocido Uno de los mejores Parques De aquí Del distrito Central Y mirar Esta sociedad Pero aquí estamos Los de la Alcaldía Municipal Haciendo este Operativo De limpieza Pero algo importante Es Don Oscar Esta gran cantidad De basura Una parte Son hojas Desperdicios Orgánicos Pero la otra parte Es la mano Del ser humano Si El problema Es que Los vecinos Acá De estas zonas No Como que no Le tienen amor Al trabajo A las cosas De la Alcaldía Municipal Del parque Por decir así La gente Hacemos el operativo De limpieza Pero la gente Cuando miran basura Ahí lo tiran Todo encima Y ahora Está adentro Y la gente No 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 coopera Más bien Lo que hacen Es Enseciar la ciudad Pero hay algo importante También es el llamado A la población Para que haga conciencia De esto Angelito Si nos pudiese ayudar Con unas imágenes De este parque La Concordia Ustedes pueden observar Compañeros Aquí hay estelas Estelas Mayas Que Pues bueno Son figuras Que se han recogido Por un arquitecto Y que fue fundado En el año de 1939 Estamos hablando De estelas mayas Que vienen desde México Chichen Itza Guatemala Tenemos aquí también Honduras Ustedes lo pueden observar Esta estela Maya Por ejemplo Impresionante Realmente Es una recreación Sumamente histórica Le agradecemos mucho Don Oscar Pero vean la belleza De este parque Antes Hace algunos años atrás Incluso tenían Tortugas Patos Gansos Y la persona Venían a disfrutar Pues de este ambiente Tan impresionante Porque a pesar De la temperatura Vemos aquí La gran cantidad De árboles Que dan ese frescor Y desafortunadamente La población No cuida En varias ocasiones Se ha hecho Unas remodelaciones Pero ustedes No pueden observar Este hermoso parque Incluso la infraestructura De esta plaza Si podemos mostrar Estas imágenes Angelito Miren ustedes Por ejemplo En este preciso momento La calidad El arte Con el que se realizó Este tipo De figuras Una recreación Completa De todo lo que es La obra realizada Por los mayas Estamos hablando De allá Por el 1300 1200 Imagínense ustedes Una situación Bastante delicada Pero gracias a Dios Ya tenemos buenas Y positivas noticias Por parte de la alcaldía Ya ustedes están viendo Que se está recogiendo Esta basura Esta gran cantidad De basura En su mayoría Es orgánica Pero desafortunadamente También está siendo Generada por la población Ya ustedes han escuchado A Don Oscar La población viene Y lanza sus desperdicios Aquí Y esto es lo que Contamina todo este ambiente Continúo con ustedes Buenas tardes Muchísimas gracias César Oceda Por ese importante informe Y bueno Que bueno que ya están Removiendo la basura De este lugar El que asegura Que no tiene nada Debajo de la alfombra Es el secretario de energía Eric Tejada Quien asegura No existe Ninguna agenda Oculta Con respecto A la nueva ley De energía Que perjudique A los generadores Esto va a ser La voluntad política Y la capacidad Que se tengamos De eficientar La empresa No va a pasar Por ahí Creo que hay Una convergencia En torno A voluntad política Y de la sociedad civil Para que La ANE Logre rescatarse Logre despegar Como un bien público Y patrimonio nacional El sector privado Está refutando El artículo 4 y 5 Porque habla Del justiprecio ¿Hay alguna Posibilidad De cambiar eso? Comisión de estilo No sé La reforma Ya fue aprobada Por el Congreso No hubo algunos Cambios De redacción Eso se discutió Ampliamente En el Congreso También No debe haber Ningún temor En ese sentido Simplemente Son artículos Que hablan De la renunciación Sin plantear Nada oculto Los generadores También señalaron Que en estas reformas No se tomaron En cuenta Las opiniones Que ellos hicieron Durante la socialización Ministro Hubo un periodo De socialización De hecho La primera reunión Con los generadores Fue justamente Para recibir Sus impresiones De la ley También recibimos Las impresiones Del COEP Y de otros sectores La Comisión De Energía Viajó a San Pedro Sula A reunirse Con cámaras De comercio Y otros sectores Entonces Si recibimos Retroalimentación Sobre la ley Y en función De eso Dictaminó La Comisión De Energía Nosotros servimos De enlace Pero si hubo Una socialización Y no toda La población Ha reaccionado A favor De la ley Que viene A reactivar Las microempresas ¿Qué opina El sector norte Del país Sobre todo Los microempresarios? Mariela Manzanares En directo Nos ofrece En este momento Las reacciones Al respecto Mariela con usted Buenas tardes Un gusto saludarla Muchísimas gracias Compañeros En los estudios Centrales De Impacto BTV Oficialmente Hoy se ha aprobado La ley De reactivación En la MIPIMES Hay inconformidad Por parte De las personas Que integran Ese tipo de sector Nos acompaña Esperanza Escobar Presidenta De la ANPI Esperanza Su reacción Ante esa reactivación Buenas tardes Buenas tardes Muchas gracias Bueno Bueno en realidad Nosotros estamos Sumamente sorprendidos Ayer que estábamos Viendo El debate Acerca de la ley De reactivación A la micro y a la pequeña Empresa Que la estaban presentando Como la gran panacea Para apoyar a la micro Y a la pequeña empresa Una ley Que no fue consensuada Que no fue socializada Con los sectores Nosotros Nosotros como Representantes Del sector Demandamos Que se nos tomen En cuenta Para cuando se Hagan leyes Que vienen En derredor De la MIPIMES Tenemos que estar ahí Para poder enriquecer Las señores Para poder llevarles Los grupos de empresarios Alrededor del país Y enriquecer Cualquier iniciativa De política pública ¿Quiénes van a hacer Las leyes? Sobre el gobierno No vamos a tener Consideración Hacia la sociedad civil Estamos mal Entonces Esa ley No fue socializada Con nosotros No estamos de acuerdo Con lo que se puso ahí Hay un retroceso Nosotros ya teníamos Una ley 145 Del gobierno anterior Que supera esta ley La supera Esta ley Del 145 Nos daba 5 años De beneficios Y teníamos Un rango Hasta de 5 millones ¿Por qué? Porque los más pequeñitos Los más chiquitos Que emprendemos negocios Sin capital Sin financiamientos Nosotros somos Los que necesitamos El apoyo No las que venden 12 millones ¿Para quién va Dedicada esta Esta nueva ley? Señor Barquero Le pregunto Lo fuimos a buscar Varias veces Fueron comisiones De ANPI Lo vimos en la grada De la casa presidencial Le mandamos cartas Le mandamos correos Y no nos No nos llamó Para sentarnos Con usted Hubiera tenido Una ley bien rica De acuerdo a las necesidades Que nosotros tenemos Y si antes eran 5 años ¿Ahora en cuánto quedó? Queda en que son 3 años De 100% De beneficio De exoneración Y los otros 2 años Son 50% Y aumentan El rango Hasta 12 millones Y no incluyen Y no incluyen Otras demandas Que pudimos Haber enriquecido La ley Como eso Del seguro social Uno de los legisladores Ayer habló De que podíamos Haber puesto ¿Por qué no les ayudamos Para que los empresarios No paguen Solo recojan La aportación De los trabajadores? Dijo uno Nadie le hizo caso Al señor Yo cruzaba dedos Porque yo esperé Que alguien más Secundara esa propuesta Que estaba excelente Bien, escuchamos En este momento La presidenta De la ANPI Esperanza Escobar Que nos brinda Sus reacciones E inconformidad Ante la aprobación De esta ley Seguiremos Por supuesto Al pendiente De estas Y más informaciones Mientras tanto Volvosivos centrales De Impacto BTV Muchísimas gracias Mariela Manzanares Por este informe Bueno, ya vimos Fuertes reclamos Y molestia En la zona norte Del país Pero quien está Verdaderamente molesto Es el presidente De la Corte Suprema De Justicia Rolando Argueta Quien asegura Han manchado su honra Vamos a leer textualmente Sus declaraciones Y es que Asegura Argueta Que cada señalamiento Necesita la presentación De pruebas suficientes Y contundentes Sobre las supuestas Acciones irregulares De lo contrario Solo tienen el peso De actos difamatorios Lo que implica Responsabilidad Y acciones irregulares Entonces Asegura que He actuado con absoluta Responsabilidad En la ejecución De mis actos En manejo de casos De extradición Específicamente No existe Prueba alguna De acciones irregulares O manipulación En lo que atañe Al Poder Judicial De Honduras En ese tema Cero mora Cien por ciento De expedientes evacuados Hablar Y ensuciar La honra Es fácil Presentar Las pruebas De acciones irregulares Con responsabilidad Con responsabilidad Y claridad No lo Eso es lo que será difícil Sino imposible Porque tenemos total convicción Y fundamentación De nuestros actos En la conducción Del poder judicial Lo que ha declarado De forma oficial El presidente De la Corte Suprema De Justicia Con respecto A las amenazas De un juicio político Gracias Felipe Y los funcionarios Que participaron En cargos De elección Popular Les están insistiendo Tienen que presentar Su informe Política Limpia Ha dicho Si no lo hacen En los próximos días Los vamos a sancionar Vamos a ser contundentes La clase política Es la primera Que debe dar el ejemplo Y si en el proceso De participación A cargos De elección Popular Conlleva Y establece De que Debe de existir Una rendición De cuentas En relación A los fondos Invertidos En campañas políticas De cada uno De estos candidatos Están en la obligación De hacerlo Señores Eso Va a hablar Muy bien De ustedes De actuar Con transparencia Y honestidad En los procesos Electorales Y así Darle el valor Y relevancia Democrática A los procesos Electorales Hondureños ¿Le resta A la figura De aquellos Que no lo hagan Porque parece Que las sanciones No son Como las mejores Le resta Desde su carrera Política Vemos Como le hemos señalado De que los políticos Son los llamados A actuar Con transparencia Honestidad De coro A favor Del pueblo Hondureño Y de los institutos Políticos Que representan Entonces Están en la obligación Lo que pasa Es que ahora Como ya no salieron Electos Están con el desánimo El desinterés Pero entonces Están faltándole Entonces Al pueblo Hondureño Le están faltando A su instituto Político Que pertenece Y a ellos mismos Porque están Incumpliendo Un mandamiento Que lo establece Desde el Consejo Nacional Electoral La administración De la alcaldía Sanpedrana Está recibiendo Todos los viernes A una enorme cantidad De pobladores Para que presenten Sus quejas Reclamos Sin importar El rubro En el que se desempeñen Esto con la finalidad Por supuesto De buscar Una pronta solución A cada uno De sus problemas Así que Podríamos decir Que ha sido Un rosario De quejas El que le ha llovido Este día Al alcalde Roberto Contreras La municipalidad Del pueblo Es el contacto Cercano Que mantenemos Nosotros Con nuestros Ciudadanos En el cual El primer viernes De cada mes Este es El segundo viernes No lo pudimos Hacer el primer viernes Porque hubieron Algunos problemas De protestas Pero lo estamos Haciendo ahora El segundo viernes ¿Qué hacemos? Sacamos Nuestros 13 Gerentes Municipales Al parque Junto con el alcalde Y el vicealcalde A escuchar Las inquietudes Las quejas Y las necesidades De los distintos sectores De nuestra ciudad ¿Por qué razón? Porque el único Que sabe Cuáles son las necesidades De su barrio O su colonia Es el vecino Que ahí vive Así es que Este es Mientras tanto Aquí en Tegucigalpa Aparentemente Los mercados Se están quedando Sin carne Vamos a confirmar Esta información Con nuestro compañero Pablo Martínez Se ha movilizado A uno de estos Puntos de venta Para darnos a conocer Si en efecto Hay o no hay carne Pablo con usted La información Así muchas gracias Compañeros En los estudios Principales En este momento Nos hemos trasladado Precisamente Hacia la feria La agricultura y artesano Que queda a cercanías Del estadio nacional Para ello me acompaña Juan de Dios García Aquí de la carnicería La preferida Número uno Precisamente Para conversar Acerca de él Sobre este tema De las carnes Como esta situación Porque se nos había manifestado De que pues Está un poco escasa Que nos puede decir Sobre esto Juan Bueno pues Nosotros aquí Pues hemos estado sufriendo Porque nosotros La semana pasada No trabajamos Tuvimos que cubrir Gastos de la bolsa Porque aquí hay que pagar La boleta Y todo Pagar los Pero ¿Qué se debe Todo esto? ¿Ah? ¿Qué se debe Todo esto? No De esos paros Que hacen De esos paros Que hacen Seguro para Me imagino yo Que es para Aumentar Los productos Porque ganado hay O no sé Si es que hay Exportaciones Y así Al escondidito Estar a la exportación Digo de ganado Porque siempre Para esta fecha Hemos tenido Llena de ganado Nosotros Porque yo mire Cuando salgo ahí Todo eso Cuando salgo ahí A Zamorano Ahí en Troja Y todo eso Y se dan Un montón de ganado Y todo Pero yo no sé Por qué lo hacen eso De Ayer Me imagino yo Sería por el paro Que estaban haciendo Ahora bien Pero vimos que Esta carne que tiene La logró conseguir De alguna otra manera Entonces ¿Verdad? Porque estaban parados Los contenedores Correcto que sí Esta media red Me la trajo Un compañero De allá De Zonal Belén Para que pueda lograr Comercial Sí A él le trajeron Y entonces Para ayudarme Para cubrir Porque hay que pagar gastos Y entonces yo le dije Que me considero Una media red ¿Y toda esta carencia De res o carne Que existe en este momento Podría hacer que varíen Los precios Digamos en alguno De los productos De las carnes? Pues sí Primeramente Hay que te defendió Que aparezca Una llena de productos Para que baje No que suba Porque usted sabe Que si va desapareciendo Va subiendo el producto Porque ahorita Si va a todos los mercados No hay ¿Hasta el momento Cómo se mantienen Los precios? ¿Cómo están los precios? No, aquí no tenemos Atentido a la empira A la libra Sí Aquí tenemos Atentido a 60 A la copia Con la carne 60 A la molida Todos los precios Están así Entonces si me confirma Está escasa ahorita La carne Está escasa Primeramente Dios que aparezca Porque hay que tener Fe en el señor Porque nosotros No podemos opinar Nada Sino que es él Él va a tocar Corazones de esas personas Que no andan Estorbando ahí Muchísimas gracias Juan Qué lamentable Miren Observen compañeros Estamos aquí En el sector de las carnes En la feria Al agricultor y artesano Y pues ellos ya lamentan Que realmente Este producto Está escaseando Debido a todos Esos paros Que pues Se han presentado En las últimas fechas Vamos a decir Mi compañero Walter nos acompaña Aquí también Para ver Si pudiésemos Conversar Con alguna de las personas También Porque vemos Que también está vacío No hay mucha gente aquí No hay muchas Muchas personas Aquí en este lugar Verdad Y lamentable también Eso del tema De las carnes Pues caballero Cómo está Está escasa la carne Se nos ha comentado Por todos estos paros Paralizaciones Que han realizado En el sector transporte No necesariamente La carne está escasa Ya tenemos Sobre un mes Lo que pasa Que es un fenómeno Que siempre pasa Cuando está el verano El ganadero Retiene un poco Uno de los elementos Es retener Para que el animal Tenga un mejor peso Ya con las lluvias Y no es las primeras lluvias Entonces Ahorita los fenómenos De la escasez Tienen que ver Otras cosas Más ¿Y el precio Podría variar El precio de la carne Debido a esta escasez? No Los precios ya variaron Le diré En la feria del artesano Hace dos No Hace 45 días De 68 Subió a 70 lempiras Y la semana pasada Subió a 72 Ya en los mercados capitalinos Es bien sabido Que anda arriba De 75 78 lempiras La libre carne ¿Esto podría variar En la próxima fecha? Seguro que sí Porque el producto Que está entrando Es de muy baja calidad Una Y se encuentra muy poco El de buena calidad Está saliendo para El Salvador Para Guatemala Súmele los incrementos De energía Petróleo Insumos Hay un montón de elementos Que han orillado A inevitable El aumento ¿Verdad? Comen otros productos La canasta básica Pero la carne Está sintiendo El efecto bien fuerte La semana pasada Fue una crisis de carne Que rara vez Se había visto Y se lo digo Ya días Soy yo en este negocio Y no se había visto De una manera Que se escaseara tanto ¿Verdad? Así es Bueno Muchísimas gracias ¿Su nombre? Disculpe a mí Tony Mena Tony Mena De la carnicería Tony Aquí también En este sector Bueno Este ha sido mi reporte Compañal Ya le escucharon Tenemos dos opiniones De personas Que se dedican Al comercio De carne Si han escuchado Ha venido de mala calidad Y viene dándose Esta especulación Y esta baja cantidad De carne Tanto en esto Como en algunos otros mercados Desde ya tiempo Con esta información Y si ustedes Desde los estudios No tienen consultas Yo retorno